Estos son para las frustradas Todos esos bomboncitos de hombres Y para todos esos manes Le voy a dar un datito De parte de la baby Kylie Yo le voy a dar un consejo de pobre Si quieren quemar a su mujer No la quemen con carne de segunda Ni con filtraza Oye, así sea De que mira, gasten 6, 7 bolitas en un blower Pero quemenla con algo bueno Con algo que se vea apetitoso Así sea de que se compre una camisita de 1.99 De que tengo una celusa a ser inoxidable Una argollita de apeso Pero quemenla con algo rico O sea, con algo que Que nosotros dirá Chucha, ya se nos para Pero la queman con pura carne de segunda Con pura filtraza Con pura carne molida de segunda Que es puro cebo Yo no estoy frustrada Así que quieren Pla, ple, pli, plo, plum Plata, pasta Que tú la veas siempre al máximo Y no al mínimo Que pereza Con la P de pereza Cuando no te llega ni a los talones Yo uso pura cosa baratita Pero baratita, pero bonita Aquí quien dijo que tú tienes que usar breca Aquí quien dijo que tú tienes que usar dulce gabbana No, mami La ropa es tan barata Yo uso hasta en departamento de niña Y yo siempre estoy al máximo No al mínimo Mujeres, den dolores de cabeza Hay tres salones de belleza Que les voy a mencionar Chamin Facho Day Salon Y Chanting Salon Y ahí le voy a dejar el link Para que sepa Yo no me siento frustrada Ni aunque haya parido Pa' que sepa Poco de poquitita